Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras tú vivas, mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer. Mientras yo viva, nos amaremos mejor que ayer.